Ya no puedo seguir con la misma rutina Una vida vacía no tiene razón Hoy comienzo a pensar y a tomar todo en serio La desidia y complejos no son para mí Ya no quiero engañar al decir yo te quiero Ahora pienso entregarme completo al amor No me importa que digan son planes tan motivos En mi vida yo mando y la quiero vivir No me importa que digan son planes tan motivos No esperaré a despertar con lo grande que soy Mis padres son mi gran amor Y como ellos quiero llegar a ser yo Ellos ven y comprenden que es gran sufrimiento Esta vida no es fácil, problemas tendrás No me importa sufrir si con esto consigo El cariño que anhelo y que es mi ideal A mis padres les digo que no se preocupen Estoy joven y así me podré superar El estudio no asustes el mejor amigo Con dinero podré conseguir mi ideal No quiero reales amigos y solos No esperaré a despertar con lo grande que soy Mis padres son mi gran amor Y como ellos quiero llegar a ser yo No me importa que digan son planes tan motivos En mi vida yo mando, quiero vivir 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 Gracias por ver el video.